Era momento de volver. La familia real está generando mucha expectación puesto que este verano parece ser de reconciliaciones, se reunirán todos en Marivente y puede ser buen momento para que el rey Felipe, y la reina Leticia acerquen posturas con las infantas Elena y Cristina. Es una verdadera fiesta que la reina Sofía soñó desde hace años, puesto que a ella siempre le ha gustado ver a su familia unida. El único ausente en esta reunión familiar es el rey Juan Carlos, 85 años, quien ha preferido otra actividad este verano. Tal parece que después de años y años de tormentas, y problemas dentro de los royales españoles por fin está llegando la calma, el rey Felipe y la reina Leticia han querido limpiar la imagen de la monarquía y poco a poco lo van consiguiendo. En principio parecía que la oveja negra de todos era el rey Juan Carlos, por eso es que su exilio en Abu Dhabi fue muy acertado, sin embargo, él ya ha expresado su deseo firme de ir y volver de España con libertad y, aunque su hijo no lo veía bien en principio, ahora ha terminado cediendo. Eso sí, la regla que le ha impuesto el rey Felipe al emérito es clara, no debe levantar polémicas ni tanto barullo mediático en cada una de sus visitas como sucedió la primera vez, es decir, debe intentar pasar lo más desapercibido posible. Esta misma tarde a eso de las 14.30 horas don Juan Carlos ha pisado tierras españolas. Precisamente ha aterrizado en Vigo para comenzar con sus vacaciones estivales en Galicia, claro que le es imposible pasar desapercibido, pero ha intentado hacerlo. El rey Juan Carlos ha captado un poco la atención llegando en un avión privado desde los Emiratos Árabes reapareciendo sin buletas. Ha tenido ocho horas de vuelo, y se dejó ver en el aeropuerto de la ciudad Pontevedresa. Por supuesto que en este espacio ya estaban apostados los organismos de seguridad aguardando su llegada y también su gran amigo y anfitrión, Pedro Campos. Será con él con quien pase los próximos días de regatas.